Salom, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. ¿Qué hay de nuevo? Juanita, ¿cómo estamos? Aquí un día. ¿Qué milagro? Ya casi. Ya no me voy a venir a don Solito. Don Solito. ¿Algo de nuevo? ¿Qué tienes de nuevo? La última banca, ¿qué hay de nuevo? Todo bien aquí. ¿Todo igual? Sí, está igual. ¿La que sigue? Todo igual. Todo igual. Un día más, un día menos. ¿Y la otra? Todo bien. Todo bien y todo bien es hermoso. Todo bien y todo bien es hermoso de los años. Un día más y un día menos. No te entiendo, explícate por favor. Un día más y un día menos que se fue. ¿Cómo? Ya se acabó el día. Todavía no, hijo. Sí. ¿No? Todavía le quedan como cuatro horas y media. ¿Qué te pasa? ¿Sabes que pueden acontecer grandes cosas en cuatro horas y media? En cuatro horas y media. Alguien que está agonizando los que hiciera de vida. Para pedirle perdón a los que deberían de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, un día más. ¿Un día más de qué? A ver, explícanos. ¿Un día más de qué? ¿De vida? No, no. Es al contrario. Un día menos de vida. Todo el mundo cuando cumple años, ah, tengo, hoy este, ¿no? Tengo un, este, un año más de vida. No, es verdad. Tienes un año menos de vida. Si Dios te dijo, aquí naces y acá mueres. Entonces, cada día que pasa, cada año que va transcurriendo es menos y menos, ¿o no? Sí. Entonces, un año menos de vida. Así mismo, un día menos de vida. Pero un día más de aprendizaje, ¿verdad? Una nueva oportunidad para que nos dio Dios, pero que no la aprovechamos nuevamente. Dios nos dijo ahora, ya deja tus odios, tus rencores, tus vicios. Deja el cigarro, deja el alcohol. Deja de maldecir. Bendícete a cada momento. No, no lo hacemos. No le hacemos caso. Ahora el día que estamos agonizando, a ver qué hacemos. Ya de que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ver cómo gente, en sus últimos instantes, minutos y horas de vida, tuve la oportunidad de elaborar en un área en la cual, cuando me llamaban a mí, es porque esa persona moría esa noche o moría el día siguiente. Por eso, el mote del enfermero de la muerte. Y así me conocían a mí. Dicen, ¿a quién van a mandar para el enfermero de la muerte? ¡Uy, ya se murió ese paciente! Y era verdad. Y yo iba a los últimos momentos. Y gracias a Dios y a esa compañía que me dio esa bendita oportunidad de haber vivido esa etapa tan preciosa. Y me di cuenta de muchas cosas. En los momentos agonizantes, la persona se arrepiente hasta de haber respirado mal. De veras, vienen las arrepentidas de las etapas de su vida, vienen los arrepentidos momentos en que vivieron en desacorde. Se arrepienten de haber engañado, se arrepientan de todo. Y había algo precioso que tenía yo la oportunidad de confesarles. Yo estaba confesando, te arrepientes, sí, de todo. Fíjese, más me arrepiento y tas, 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 yo me soltaba. Pero si Dios te daba oportunidad, nunca la quise. Y es verdad. Dios me dio cientos de oportunidades y nunca las quise. Por eso les digo, y es por eso que tal vez les enfade de que semana a semana les digo lo mismo. Tenemos esta nueva oportunidad que Dios nos da todos los días de arrepentirnos, de dejar envidias, talcores, vicios y todo. Sobre todo envidia. No saben el trabajo que cuesta liberar a la envidia. Pueden liberar otras cositas. Pueden aliviarse incluso del cáncer. Pero aliviarse de la envidia. Ay, ¿a qué cuesta? Y se escuda la gente inocentemente. Bueno, tengo envidia, pero de la buena. Coño, no dejan de ser envidia. Sigue siendo envidia. Así que hagamos un poquito de acto de conciencia. No me cansaré jamás. Me cansaré de decirles, ahí está la Biblia, andan la Biblia. Es el alimento del Espíritu. Preparen el Espíritu, llénenle el Espíritu. No movieron esta vela. No me quedo. Entonces, tenemos esas grandes oportunidades, esos momentos maravillosos. No los desaprovechemos. En vida, hermanos, en vida. Hay que llenar de amor los corazones y no de flores los panteones. Antes que nada, feliz día de San Valentín. Feliz día del amor y de la amistad. ¿Quién está enamorado? Levanta la mano al que esté enamorado. ¿Estás cansado o lo estás levantando? Sí, sí, sí. No lo levantan bien. ¿Ustedes son parejas o son matrimonios? ¿No están enamorados? ¿Se acabó el amor o qué cosa? ¿Sí? No. Entonces, levanta tu manita. Si estás enamorado, levanta la mano. Vamos a darle un aplauso a los cuadramos. A ustedes cuatro. Mira qué bueno. El amor nunca muere. El amor es para siempre. Nunca muere. Mándale para llegar a eso. El amor jamás muere. Y lo podemos ver todos los días. Lo podemos sentir. Y vemos a parejas como están enamoraditas. Entonces, nunca dejemos que el amor muera cuando están en parejas. Háblense de lo que no les gusta. Háblense de lo que no les gusta. Háblense de lo que no les agrade. Pero sobre todo, respeten a su pareja. Denle amor y respeto. Si hay respeto, va a haber progreso. Si no hay respeto. Si no hay respeto, mejor sepárense ahorita a mí. ¿La amas? Sí. ¿Sí? ¿Lo amas? ¿Tú? ¿La amas? ¿O la quieres? ¿Yo? Sí, tú. Oh, sí. ¿Sí qué? ¿La quiero o la amas? No, no. ¿Una u otra? ¿O la quieres o la amas? La amas. La amas. ¿Tú? ¿Lo amas? Sí, maestro. ¿Contestás así? Vamos a convenciendo. Sí, ya nomás porque no me preguntan más. Ok, les voy a decir algo. Lo que se ama jamás se daña. Eso sí. Lo que se ama jamás se daña. Se respeta. No se falta en el respeto. En el momento en que tú le faltas el respeto a tu pareja y esa pareja te permite que le faltes el respeto ahí empieza a morir el amor. Empieza a morir el amor. Así de fácil. No te permitas, vaya, que te diga tonta y no te agrada. Dile, ¿sabes qué? Por favor no me llames así. Y punto. O que te llame, ah, no seas estúpido viejo, aunque sea de cariño. Espérate. No me llames así. No me agrada. No, que si te gusta, pues es tu bronca. Pero ¿qué has hecho? Has permitido que te falte el respeto. ¿Sabes qué? Ese amor va muriendo poco a poco. Va muriendo poco a poco. Ahora que si tu, que si tu pareja ya trae ese premio, estás aceptando también el premio. Que ya tiene hijos el camarada o tiene hijas, las estás aceptando. O que ya tiene hijas ella y tiene hijas, las estás aceptando. Dicen en mi rancho, mi alabaca, mi albecerro. Es tu responsabilidad. A partir de que aceptas a tu pareja, es tu responsabilidad. Así que nada de que ir a tus hijos. No, son nuestros hijos. Oye, hay que decirle a los niños que se calmen. Oye, dile a tus chiquillos que se calmen. Quiero ver el fútbol y no me dejan oírlo. ¿Qué es más importante, el fútbol o tu familia? La familia es más importante. Es que cuando uno acepta a una pareja, cuando ya aceptamos una nueva relación, pues hablen con la... ¿Sabes qué? A mí no me gusta. Es que a mí me encanta el fútbol. Yo como y duermo con el fútbol. Ay, pues que Dios te bendiga. Vámonos. Te tendré cariño y afecto, pero quédate con tu fútbol. Lo mismo a las mujeres. Ay, mira, ese... Nomás tengo un horario para mi novela. Así. Bueno, una está bien. Sí, dice de... 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Una novela? No, no, son varios. Pero ese es mi horario de novela. Mira qué es, hombre. Decía el Chirinsky. Fíjate que es suave esto. Y hay que avivar la llama del amor. Hay que avivarla todo el tiempo. Echarle leñita para que no se apague. Para que no se apague esa llamita. Pásate, hermano. Ahí, ahí, así. Mira, acá hay uno. Ahí está otro. Pásate. ¿Cuántos? Ahí, ahí hay uno. Sí, ahí está uno, mira. Aquí está otro. Donde gustes. Ahí, hermano. Pásate. ¿No pusiste dos por banca? ¿Ya? Ah, está bien. Ok. Entonces, avivar esa llamita del amor. Este, a ver las parejitas. Vamos a ver con los caballeros de las parejas. ¿Cuáles son? A tú también te has casado. Sí, tú también te has casado. Bueno, a ustedes, caballeros, no importa si tienen tres días, si tienen tres años con su pareja. Les voy a hacer una pregunta a los caballeros, nada más. Las mujeres no contestan. Al menos que se oiga por ahí. Ahí está la respuesta automáticamente. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron flores a su pareja? Jamás. Una por una. No contesten todos en bola. Uno por uno. Les pregunto personalmente o contestan así. Hace un mes. Hace un mes, sí. Hace un mes que no baila el muñeco, ¿no? Hace su cumpleaños. ¿Eh? Hace su cumpleaños. ¿Y yo cómo voy a ser cuando su cumpleaños? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste flores? Año pasado. ¿Ya le entraste a la bolita, hijo? Bueno, yo cuando le dije que se viniera conmigo, le regalé sus bolsas, hasta ahorita no le regalé. Ok. O sea, estamos del primero, segundo y tercer lugar. Una flor, una flor tiene un gran mensaje. Sin embargo, todos buscamos una fecha especial. Hoy. Hoy, catorce de febrero. Día del amor y de la amistad. ¿Le llevaste flores a tu pareja? ¿Le llevaste flores a tu pareja? ¿De qué color? ¿Le llevaste flores a tu pareja? No son unos rojes. Has de tener un poquito con tu pareja, si no, pues, no le hubieras llevado como los otros. Ya está segura. Ahí está. Díjense nada más. Qué bárbaros. Qué pena. O sea, no sé. Hay una cosa. Ahorita ha cambiado un poquito la situación. Pero, este, conozco una persona que todo el tiempo le llevaba rosas a su esposa. Todo el tiempo. Le llevaba ahorita tres, cuatro días, ya se empezaban a agüitar o una semana, compraba otra vez. Pero nunca le faltaron rosas a su esposa. Eran unas rosas color fuego. Así como esas de ella. Así como de ese color. Así amarillo con rojita y todo. Pero todo el tiempo. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que esa persona o ese caballero le llevaba rosas a su esposa? Ay, a su esposa de años. O sea, desde un principio de años. Y le decía, amor, ya no tienes mañana, te traigo florecita. Y le decía, ya son agüitaritas. No todavía aguantan, deja tener un mejor alito. Sin embargo, sí le traía flores. Ese camarada salía de su trabajo. Y ahí, a dos cuadras de su trabajo, andaba un camarada vendiendo flores. Y ya lo conocía aquel cuate. Ahora, cuando no había de esas, pues compraba rojas o rositas, que eran las favoritas de su esposa. Pero aquel cuate ya lo conocía. Y le decía, mañana. Allí estaban al día siguiente, las rosas de color fuego. Allí estaban y siempre, siempre. Y pasó un año y pasaron dos y pasaron tres, pasaron cinco, pasaron ocho. Nació princesa, digo, nació su hija y todo. Y seguían todo a través de los años. Pues jamás murió el amor. ¿Por qué creen que? Que dio a rosas a su esposa. Y nunca faltaban a ella, en el florero. ¿Ahí en su casa? ¿Por qué no había amado a su esposa? Porque la amaba. Porque había amor. Y jamás ha dejado de amarla. Y aunque han cambiado las situaciones, los motivos, siempre hay flores donde ella está. Siempre hay rosas. Entonces, déjate de eso de que, porque había amor y todo eso. Sino que estaba echándole leñita a esa llama. La llama del amor no moría. El amor nunca muere, el amor es para siempre. Así que hayas empezado tu relación hace tres días o hace tres años. Por favor, dile a tu esposa que la amas. Dices, no, pues que yo soy hombre de pocas palabras. Pues llámale una flor. Con una no le lleves un ramillete. Porque una flor son muchas palabras. Queridos hermanos, por favor. ¿Tenemos pareja? Vámonos. Ahora hay otra cosa maravillosa. La esposa le regala flores a él. Y es bonito, es precioso. Cuando ves que ahí te va tu florerito con flores. Y es bonito. Es un mensaje que, wow. Me adora mi esposa, me ama. ¿Ok? Así que por favor, hagamos eso. ¿Sale hoy? Aunque sea una flor, no sé. Si no compraste flores, se te olvidó. No estaba el vendedor en ese día. Róbale una al vecino y llévasela a tu vieja. Pero llévale algo. Dile, te amo, te quiero. Pero más que nada, te agradezco que seas mi compañera. Con esta flor yo te agradezco que seas mi compañera. Te agradezco que seas parte de mí. Y que te preocupes por mí. Hay muchos mensajes en una flor. Así que con eso nos vamos. Decimos, bendita y gloriosa Madre, ángel de la muerte, unifícanos como un solo cuerpo. Unifícanos como un solo cuerpo. Que con nuestras manos. Y enseñemos el amor hacia todos los demás. Pero sobre todo, que el día de hoy, bendita y gloriosa Santa Muerte, nos cubras con tu manto maternal. Ángel de la muerte, digno servidor de Dios, baja esta tu iglesia y por siempre guía con el poder del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y poner nuestras manos en señal de petición. Cerremos nuestros ojos para poder visualizar. Ad mayores santos, muertos, gloria. Decimos Santísima Muerte. Santísima Muerte. En tu nombre. En tu nombre. Y con el poder de tu preciosísima guadaña. Y con el poder de tu preciosísima guadaña. Sellamos toda persona. Sellamos toda persona. Hecho o acontecimiento. Hecho o acontecimiento. A través de los cuales. A través de los cuales. El enemigo quiere hacer daño. A este templo y a esos miembros. Santísima Muerte. Con el poder de tu preciosísima imagen. Con el poder de tu preciosísima imagen. Sellamos toda potestad destructora. En el mundo en el cual nos movemos hoy. Y rompemos todo plan del enemigo. Con el poder de la Santa Muerte. rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos que envíes las fuerzas celestiales guiadas por ti Santísima Muerte para que nos protejan y guíen te alabamos te bendecimos y como devotos pedimos tu misericordia con el poder tuyo sellamos para ti Santa Protectora y tu Reino en cuerpo alma y espíritu de este templo y todos tus devotos imploramos que tu paz tu amor y protección reinen por siempre en la hermandad Santísima Muerte te damos gracias por tu protección a través de tu incomparable imagen Santísima Muerte hemos recibido el regalo de la iluminación para llevar a cabo nuestra misión para llevar a cabo nuestra misión niña blanca madre mía Santísima Muerte en ti confío de su nombre en tu nombre de Dios en tu nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señora de tu divina presencia, Dios Todopoderoso, Creador, Hombre, Impotente y Hacedor de todas las cosas Os pido permiso para invocar a la Santísima Muerte, nuestra Santa Protectora Así sea Tú que con tu bendita presencia alumbras este templo de tus devotos Danos la prosperidad y el bienestar, gracias por tu caridad Y sé bienvenida, Santísima Muerte Perdón Que la gracia y la paz de la Santísima Muerte sea con todos vosotros Santísima Muerte, ten misericordia en nosotros, Señor, nos ayuda Una vida de paz hasta que Dios Nuestro Señor te ordena Llevar nuestro espíritu ante su Santísima Presencia Líbranos de todos los males, pasados, presentes y futuros y concednos la paz en nuestros días Haz que seamos un ejemplo para los hombres del mañana y te suplicamos desconciencia en los seres humanos Para que resuelvan el planeta, ya que es un regalo de Dios Todopoderoso, Santísima Muerte No permitas que el hombre destruya este regalo que es su casa Ayúdanos, Madre mía, a entender el misterio mismo de la vida El ministerio de la Santísima Muerte es una consigna y nosotros como hermandad Tenemos una misión y decimos, yo voy a seguir creyendo Aun cuando la gente pierda la esperanza Aun cuando la gente pierda la esperanza Seguiré construyendo Aunque otro destruya Seguiré iluminando En medio de la oscuridad Seguiré gritando Cuando otros callen Transmitiré alivio Cuando vea dolor Inventaría caminar Al que decidió quedarse Levantaré los brazos Al que se haya rendido Porque en medio de la desolación Siempre habrá un niño que nos mirará Esperanzado Esperando algo de nosotros Y así es Ven, divina, Santamorto, lleno a los corazones de tus pies Y siendo en ellos el fuego de tu amor En tu espíritu Todo será renovado sobre la faz de la tierra Tú que recibiste majestuosamente en tu mano derecha La guardaña que se cumpliera A través de nuestro Señor Padre Que ella salve los pecados del mundo anterior Y convierta en muchas almas Santísimo Amor Que con tu mano de la izquierda Sustides la balanza Es que sea el equilibrio de nuestras vidas Para que todos tengamos la tranquilidad En nuestra persona Espíritu Madre mía Se posen en el mundo terrenal Para llorar a todos tus devotos Con tu infinito bondad Tu es el Santo Amor Que surge del Reino de Dios Del Templo de la Divina Sabiduría Del Tabernáculo del Conocimiento Divino He de la luz del cielo y de la tierra Cúbrenos ahora y siempre Salve Santa Muerte Así sea Siéntense por favor Ahí hay sillas Pónganlas pegado al lado izquierdo Ahí para el filito Gracias Hoy es el día de San Valentín Día del amor y de la amistad ¿Qué es lo que la gente da más? Vamos a preguntarles a ellos nada más ¿Qué es lo que la gente da más? ¿Qué es lo que la gente necesita? Salud Salud Amor Flores Flores Dan chocolates Dan flores Dan esto Dan otro Pero se les olvida De algo muy importante Únicamente lo hacen Cuando es cumpleaños De aquella persona Cuando la ven Después de hace mucho tiempo Un abrazo ¿Sabes el significado de un abrazo? Es como una sonrisa Pero un abrazo va más allá Porque puedes sentir La sinceridad de aquella persona O la hipocresía De aquel que te está abrazando Un abrazo Es muy poderoso Vamos a ver Vamos a ver cuál es el poder De un abrazo ¿Sale? El poder de un abrazo Hace que nos Que uno se sienta bien Y esto es científicamente Ha habido investigaciones Ha habido investigaciones científicas Que apoyan el hecho De que los abrazos Son absolutamente necesarios Y muy recomendables Para el bienestar físico Y emocional Veamos Un abrazo es agradable Y ahuyenta a la soledad ¿O no? Aquieta a los nervios Que fortalecen la autoestima Demora el envejecimiento Fíjense lo que conlleva Un abrazo Demora el envejecimiento Ayuda a dominar El apetito Que ole Hasta van a dejar de comer más Para no engordar Alivia las tensiones Combate el insomnio Es democrático además Ya políticamente hablando Fíjense todo lo que puede Hacer un abrazo Te puede anivelar Las tensiones nerviosas Para darse en onas Se necesita un lugar especial Hace más felices Los días difíciles Más soportables De los insoportables Llena los vacíos De la vida Al dar un abrazo Se expresa Y se hace sentir ¿Qué es lo que podemos Sentir en un abrazo? Se hace sentir amor Cariño Seguridad Protección Confianza Fortaleza Apoyo Aprecio Amistad Alegría Felicidad Es todo lo que hace Dar un abrazo Abrazos ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde podemos dar un abrazo? ¿Y cuándo podemos dar un abrazo? Cualquier lugar es bueno Para un abrazo Y a cualquier hora En la mañana En la tarde En la noche Acompañados Los abrazos Siempre ¿De qué? De una sonrisa Se debe recordar Cuatro abrazos Para sobrevivir Ocho Para mantenerse en pie Y doce Para crecer Pero lo más importante Son los espontáneos Esos abrazos Que damos O nos dan A la hora inesperada Son los más bonitos ¿Alguien los hace en pie o no? ¿Verdad que sí? Tan maravilloso que es Y fíjate todo lo que te conlleva Cómo te ayuda Cómo hasta te sana Un abrazo Pero un abrazo sincero Bonito Con una sonrisa No un abrazo hipócrita Hola que tal Ya llegaste Los abrazos hipócritas Hoy vamos a empezar Una oración Cada semana Les voy a dar una oración Para Para un día Hoy tenemos la oración De lunes ¿Ok? Lunes Dice Santa muerte Te pido que al Iniciar esta semana Llenes de bendiciones Y abundancia A mi familia Mi hogar Y mi trabajo Protégeme De todo mal Y aquí Se va a mencionar A lo que le temes Cuando dices Protégeme De todo mal ¿A qué le temes en algo? Cada cual tiene Un temor en la vida Y no me digan que no Ven esos roperos Acá grandotes machos Al 99% Le tienen miedo A las agujas Yo trabajo en hospital Y yo sé Llegan unos borilones Y yo What's up Y empiezan a llorar De veras Así que todos Le temen a Muchos van más allá De un temor Tienen fobias ¿Quién tiene Fobias? ¿Quién tiene miedo A las arañas? Nadie Andale Guau Y si le saco Una, dos, tres Se van a asustar ¿O no? No ¿No? No No Sería Había una película Bonita Se llama Aracnofobia Está buenísima Esa Como la inteligencia De una araña Hasta uno puede llegar ¿No la han visto Esa película? Mírala Para que vean Que son Inteligentísimas Algunas especies De araña ¿Quién sabe Cual es la araña Más peligrosa Del mundo? La más venenosa Ahorita Hay una Ya llevo aquí A California Una que Este La araña Violín Y todo eso Que no sé qué cosa Que es del jardín Que este Te ataca Y te pudre Pero así A la realidad Sin embargo ¿Han visto Esas arañitas Que salen Que están En las esquinas En las casas Chiquititas Así con unas patonones Esa es la araña Más peligrosa Del mundo Sin embargo Son tan pequeñitos Sus dientes Que no nos pueden Hacer ningún daño Por eso es que No te hacen nada Alguien la ha orinado Una de esas arañas Los orines Te salen ronchas Solo el orín De la araña Te sale roncha Imagínate El piquete El piquete Pero esas arañitas Que no hacen nada Que se comen Las moscas Y los mosquitos Esas Matan a la araña Esa que les acabo De mencionar Que es peligrosísimo Según eso Más peligrosa Que la viuda negra Si algún día Si algún día les pica A ustedes Una araña Una viuda negra Y están lejos Que no haya un médico Cerca Agárrenle Y comense Eso les va a salvar La vida Por lo menos Van a durar más Y que haga efecto Su veneno Sabe a una plátano Muy ricas Ok A eso saben Las arañas De veras Yo ya me comí dos Por eso les digo Una vez Estamos muy lejos Me picó una Es una vida negra Y yo ya me morí Dije No Cometela Cometela ¿Qué te pasa? Si no te la comes Te vas a morir De aquí a que lleguemos Al pueblo Y ya estás muerto Y si Si me la comes Sabe a la plátano Por eso les digo Que sabe Pero es el saldo De la vida Nosotros Tenemos a algo Cuando llegan A ese momento Donde dice Protégeme De todo mal Ahí se menciona A lo que le tenemos ¿Quién le tiene miedo A las balas? Nadie Ándale A mí no me preguntan Que si le tenían miedo A las balas Digo No, a las balas no A las mujeres Que hacen Si le están comiendo Pero las balas no Entonces todos Tenemos temores A los perros A los ratones Mujeres ¿Quién le tiene miedo A los ratones? Todas ¿Por qué? No se me dan A los ratones ¿Ok? Entonces cuando lleguen A esa parte Se menciona Protégeme De todo mal Especialmente De esto O sea Para sus temores La Santísima Les va a ir quitando Esa fobia O ese temor Poco a poco ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan grande Es tu fe? ¿Y qué tanto Le vas a orar Esta oración? ¿Ok? Alimento espiritual ¿Cuál es el Alimento espiritual? La palabra de Dios ¿Verdad? 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 En la Biblia Entonces Vamos a alimentar El espíritu Ahorita Vamos a ver ¿Qué nos dice Marcos 8 Del 1 al 10? Dice En esos días Volvió a reunirse Una gran multitud Y como no tenían Que comer Jesús llamó A sus discípulos Y les dijo Me da pena Esta multitud Porque hace 3 días Que están conmigo Y no tienen Que comer Si los mando En ayunas A su casa Van a desfallecer En el camino Y algunos Han venido De lejos Los discípulos Le preguntaron ¿Cómo se podría Conseguir pan En este lugar Desierto Para darles De comer? Y les digo ¿Cuántos panes Tienen ustedes? Ellos respondieron Siete Entonces Él ordenó A la multitud Que se sentaran En el suelo Después tomó Los siete panes Dio gracias Los partió Y los fue entregando A sus discípulos Para que los distribuyeran Ellos los repartieron Entre la multitud Tenían además Unos cuantos Pescados pequeños Y después de pronunciar La bendición Sobre ellos Mandó que también Los repartieran Comieron Hasta saciarse Y todavía Se recogieron Siete canastas Con lo que había Sobrado Eran unos cuatro mil Personas Luego Jesús Los despidió Enseguida Subió a la verga Con sus discípulos Y fue a la región De Dalamanuta Palabra de Dios El primer milagro Que Dios hizo Que Jesús hizo Públicamente Porque Él había convertido El agua en vino ¿Verdad? Ese fue el primer Milagro que hizo Sin embargo Dentro de su Perigrinado Se me hizo Evangelización ¿Qué es lo que Quirió hacer Jesús? Evangelizar Pues llevó a cabo Muchos milagros Fíjense con siete panes Y unos cuantos peces Les dio de comer A cuatro mil Fíjense Y todavía se dieron Mis siete canastas De comida ¿Cómo la ven? ¿Qué es lo que Nos indica? ¿Eso qué es lo que Nos da? ¿Qué es lo que Nos dice? ¿Qué mensaje Tenemos? Dios jamás Nos va a dejar De su mano Jamás Dios Te va a abandonar Siempre te va a dar ¿Lo qué? Lo que necesitas No lo que quieras Muchos le piden A la Santísima Señora Quiero un carro Del año Mira Mi carro Y es una carcachita Que no quiere caminar Se parece A la de Roberto Carlos Se sube ¿Qué? A diez villas Por hora Corra su carrito Eso no te lo va a dar La Santísima Dios no te va a conceder Algo que tú quieras Te va a conceder Algo que tú necesites Eso sí te lo va a conceder Eso sí te lo va a conceder Algo que tú necesites Recuerden que nos cumplen Necesidades Y no voluntades ¿Estamos? Tenemos Vamos a pedir por los niños De la calle Los niños huérfanos Los niños desamparados Santísima muerte Cúbrelos con tu manto Piedra su bondadosa Te pedimos por las personas Que están privadas De su libertad Siendo inocentes Y por aquellos Que están claustrados En una cama de hospital Sin que alguien les visite Santísima muerte Si alguien tiene alguna petición Adelante ¿Cuál petición? No, ¿cuál petición? Y Marbella Ok, gracias Ok ¿Quieres que se levanten De la hospital? ¿Alguien tiene alguna petición? Adelante Es el momento ¿Peticiones? ¿Nadie tiene peticiones? Andale No le quieren pedir Nada a la santa Bueno Pues que bueno A ver Pues Nos vamos Nadie tiene Los hermanos que están Aquí es que Dice nuestra petición Aquí es que Santísima muerte Acer ¿Tienen ahí Las alabanzas Ustedes? Sí Gracias Mánden su energía Y sus bendiciones Al próximo momento Recibe estos dones Que te dan tus devotos Para tu templo Producto de su trabajo Producto de su don Y su fe Bendice las manos Que te lo haya dado Con amor Concedeles Madre mía Lo que te han pedido Es para su bien Si no Lo dejamos Entre santísimas manos Encarecidamente Yo te suplico Que le multipliques La cantidad Que el Quien con amor Que lo dio Salve y santa muerte Así es Y con los alabanzas ¿Qué pasó? ¿Con cuál vamos a empezar? Siempre Siempre ¿Qué pasó? Estoy sufriendo Busco en ti fe, mi buena suerte, la rosa blanca que al verte se le entrega el corazón. Santísima muerte, eres mi buena fe, mi buena suerte, la rosa blanca que al verte se le entrega el corazón. Siempre crees que estoy triste, busco en ti consolación, nunca me has abandonado, tu pelo blanco es ilusión, en mi mente una voz me ha iluminado, es tu voz que a mis oídos ha llegado para hablarme de ti. Tú me amas con virtudes, con errores, y por eso es que yo estoy arrodillado con las rosas que a ti madre prometí. Santísima muerte, eres mi buena fe, mi buena suerte, la rosa blanca que al verte se le entrega el corazón. Santísima muerte, eres mi buena fe, mi buena suerte, la rosa blanca que al verte se le entrega el corazón. Santísima muerte, eres mi buena fe, mi buena suerte. Santísima muerte, eres mi buena fe, mi buena fe, mi buena fe. Cuando hoy te conocen y te saben amar, misionero de mi padre, llave de mis cadenas, yo te he visto en mis sueños, hermosa es la iglesia, te prometo no tener miedo, cuando vengas tú por mí, y mi alma lo empendas, ya después serás feliz. Misteriosa mujer que camina en el mar, con sus manos real, perlas rosas al mar, las perlas son lágrimas, lágrimas que no ha podido llorar, por las almas que un día, ella me debe entregar, estar frío de tu presencia, y miedo tu mirar, cuando no te conocen y te saben amar, misionera de mi padre, flor blanca de su jardín, en el cielo puso estrellas, y en el universo a ti, te prometo no tener miedo, cuando vengas tú por mí, y mi alma lo empendas, si es que lo merezco así, es palo frío, da tu presencia, y miedo tu mirar, cuando no te conocen y te saben amar, mensajera de mi padre, flor blanca de su jardín, en el cielo puso estrellas, y en el universo a ti, ¿Alguna pregunta? ¿Punto de vista? ¿Opinión? ¿Qué pregunta tienes? ¿A qué punto de vista? ¿Me trajiste flor? ¿Están muy bonitas? Gracias. ¿Qué bueno? ¿Es día de la amistad? Hasta el pájaro recibió flores. ¿Entonces nada? ¿Todo bien? ¿Tutti contendi? ¡Wow! Vamos a darle gracias a Dios y a la Santísima, entonces, por este momento. Dicimos, oh dulce y gloriosa Santa Muerte, dirijo mis humildes súplicas a tus pies, sé que nunca se te invoca en vano, que tus ojos miran complacidos a quien a ti se postra, que escuchas nuestras plegarias, y que tus manos vierten bendiciones a torrentes sobre el mundo entero. En particular, a los que te llevan en fe. ¿Cómo pagarte tanto favor, Santísima Muerte? ¿Cómo pagarte tanto favor, Santísima Muerte? Solamente proclamando tu bondad, solamente proclamando tu bondad, y difundiendo por todas partes, y difundiendo por todas partes, tu bendita devoción, tu bendita devoción, como me propongo hacerlo, como me propongo hacerlo, desde este momento, el testimonio de mi agradecimiento, el testimonio de mi agradecimiento, y de mi amor. Dame fuerza, Madre mía, para llevarlo a cabo. Para llevarlo a cabo. Dios Todopoderoso y Eterno, Dios Todopoderoso y Eterno, míranos con amor, míranos con amor, ayúdanos a entender, y a seguir los caminos por medio de tu luz. Y así sigue los caminos por medio de tu luz. Se estremecen de gusto por conocer la grandeza de los cielos. Vivimos para ti y esperamos obtener la verdadera libertad y la herencia eternal. Gracias por encomendarnos a tus ángeles y arcángeles que nos guardan en nuestro camino. Dios Todopoderoso, preparaste su enamorada, digna para nosotros, concedenos bien en tu presencia, y sin pecados. Contigo voy, Santa Muerte, y en tu poder voy confiado, muriendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ve conmigo a todas partes, ve conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios y la protección de nuestro Santísimo, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, y nuestra ceremonia ha terminado. ¿Es que van a consagrar ahorita a verlo? ¿Es que alguien va a consagrar? ¿Es que alguien va a consagrar? Yeah. ¿Es que alguien va a water? Si. Yeah. Alte. .